Dormiendo en tus piernas, respirándote Sintiendo tu calor, acariciándome Siguiendo ese camino de luz Donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez Llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa Que es mi casa, ¿por qué no estás tú? Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Y si me preguntan ¿A dónde me llevan mal? A ti, a ti, a ti ya estoy de vuelta antes de empezar En ti, en ti, es donde siempre quisieras traer A ti, a ti, a ti mi verdad No siempre lo que miras es como tú crees El mundo es una esfera que acaba tus pies Si paro por el norte muy pronto En tu corazón te sorprenden Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Si me preguntan A ti, a ti, a ti, a ti ya estoy de vuelta antes de empezar En ti, en ti, es donde siempre quisieras traer En ti, en ti, en ti, en ti, en ti, se acaba el río comenzando A ti, a ti, a ti, a ti ya estoy de vuelta antes de empezar En ti, 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 se acaba el río con ese amor Ah, 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 ah Gracias por ver el video.